La cuaresma en Nicaragua no solo es ayuno y penitencia, también es variedad gastronómica y la sopa de queso es una exquisita particularidad. Esta se elabora a base de productos lácteos. Este año las familias podrán elaborarla sin ningún problema, ya que su ingrediente principal está a buen costo. Queso para 60, 62, 65, depende de la calidad del queso, así está el precio por mayor para la pulpería. La crema se cotiza ahorita entre 50 córdoba la libra, 42 por mayor, hay también crema 45 por mayor y hay mantequilla de costal que vale 60 córdoba. Lo que es la cuajada, solo estamos ofreciendo cuajada molida, porque ahorita no está entrando ya la cuajada fresca, entonces estamos dándole ahorita a un precio de 60. La borona se cotiza a un valor de 60 córdoba, eso está estándar, la borona no puede ni bajar ni puede subir más, pienso que ahí se van a quedar los precios. Y lo que son quesos puros se está cotizando la libra a 70 córdoba, lo que es queso seco a 70 córdoba, lo que es el moralique, moralique ahumado, moralique blanco al mismo precio. Lo que son las cremas dulces, se está cotizando la libra por libra 50, por mayor a 42, lo que son cremas comerciales andan a 40 córdoba. Más que todo ahorita la borona se está usando bastante por lo que es un punto de tradición en la Semana Santa que se está dando. Hacen la sopa de queso, sopa de cuajada, hacen la buñuelo, muchas cositas hacen de la borona. Y eso es uno de los factores muy fundamentales que se está usando bastante en la Semana Santa. Y en sí también la cuajada, la cuajada la usan bastante para la sopa de cuajada. Con el inicio de la temporada de cuaresma, los comerciantes esperan dinamizar sus ventas por la alta demanda que suelen tener estos productos. Nosotros no hemos preparado para no decirle no hay a la población, verdad, nos estamos preparando porque cuando caiga la Semana Mayor, ya cuando pasan los casi los 35, 40 días, que es la cuaresma, entonces la población se derrama buscando ver el producto porque en la Semana Mayor casi como que sale, vienen visitas, entonces llevan queso para otro lado, entonces la demanda es más grande. Y esperando a toda la población para esta Semana Santa de Estelí a nivel nacional que nos visiten aquí en el Mercado Alfredo Lazo de Estelí. En estos establecimientos se venden productos frescos y de calidad. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.